Con Reactor nosotros vamos a ir con información del panorama deportivo, tal como estaba previsto la noche de ayer se desarrolló la reunión de la Asociación de Fútbol de Pando. Ultiman detalles para el inicio del campeonato, este próximo sábado, mañana 9 de marzo, inicia el campeonato apertura de la Asociación de Fútbol de Pando. Los equipos con la expectativa de poder hacer una buena representación, obtener el título y poder clasificar a una Copa Simón Bolívar. Se definieron los horarios de los partidos. Sábado se jugarán dos partidos, los días domingos, tres partidos de acuerdo al cronograma que se tiene en este campeonato. Efectivamente, en realidad teníamos que ver algunos detalles del inicio, pero la reunión fue más allá de eso. Tuvo muchos fondos en relación a lo que está costando hacer este cambio a un sistema moderno que está implementando la federación y por ende la asociación. Pero, como siempre lo hacemos, de forma democrática y cada dirigente haciendo la justificación de su intervención y de su postura, se ha definido que el torneo arranca el día sábado, los partidos van a iniciarse a las 2 y media y 4 y media, porque van a ser 2 el día sábado y el día domingo, tres partidos. Arrancando 2 y media, primer partido, 4 y media, segundo partido y 6 y media, tercer partido. ¿Es importante que el torneo se pueda hacer? Sí, exactamente. Para ello es lo que se hablaba en reunión, hubo una capacitación, ellos mismos lo están viviendo, porque al momento de poder hacer el registro a sus jugadores viene un requisito, viene que tienen que adjuntar una documentación. Entonces, volvemos a decir como lo hicimos siempre, estamos algunas cosas haciendo flexibilidad, pero dentro de lo permitido, para que los dirigentes puedan ya acostumbrarse a estos cambios que sí o sí se están dando y que para próximas gestiones ya no va a haber disculpas. ¿Se ha realizado con el CDD? Sí, sí, se ha realizado con el CDD. Volvemos a repetir y más bien invitamos a la población que este día sábado iniciamos los torneos a las 2 y media de la tarde, el primer partido y el domingo también a las 2 y media. Sí, vamos a mantener el mismo costo, 10 bolivianos en general y bolivianos hasta, perdón, niños menores de 12 años no pagan la entrada. De esta manera se llegó a un consenso ya con los delegados de los clubes para determinar este horario. Los días sábados los partidos se disputarán desde las 14 y 30, el primer partido, el de fondo, 16 y 30 de la tarde. El día domingo tres compromisos donde se disputará el primero de 14 con 30, 16 con 30 y el partido de fondo, el tercer partido a las 18 con 30. La coordinación que se ha tenido también por parte del Servicio Departamental de Deportes para poder tener estos horarios y que puedan cederle el espacio en el Estadio Departamental Roberto Jordán Cuellar. Vamos a otra información, el área de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Amazónica de Pando se apresta a cumplir 18 años por lo que anoche arrancaron las actividades deportivas, te mostramos parte de la inauguración de estas actividades. El día de hoy es un día muy importante que cumplimos, que estamos entrando a cumplir 18 años de nuestra área, área de Ciencias Económicas y Financieras. Nos sentimos contentos también de ser parte de esta área. Nos sentimos orgullosos y también darle la bienvenida a todos los estudiantes nuevos que están ingresando a las cuatro carreras que tenemos en dicha área. Esperando a que tengan un bonito mes, aniversario, en todas las actividades que vayan a realizar, especialmente acá, que el día de hoy empezamos en lo que es lo deportivo, dentro del área de Ciencias Económicas. Con estas breves palabras le doy la bienvenida a lo del primer año. Seguramente vamos a estar charlando, confraternizando en todas las actividades que vamos a desarrollar en este aniversario, estos 18 años. Pedirle un voto de apadauso a todos nosotros y que viva CEP. Generalmente a estos actos asisten o asistimos muy pocas personas. Pero sepan ustedes que el asistir con el espíritu cívico engrandece a nuestras áreas, engrandece el alma de cada carrera, engrandece nuestras relaciones. El compartir en lo deportivo, el compartir en los eventos que se van a realizar, hacen que nos integremos como docentes, como estudiantes y como personas. Primeramente agradecerle a todos los nuevos por haber escogido una de las carreras, una de las áreas más numerosas que tiene nuestra Universidad Amazónica de Pando. Una de las áreas que se ha destacado siempre en todos los ambientes deportivos, culturales, académicos. Nosotros como área económica financiera lo recibimos con los brazos abiertos a todos. Quiero decirle que en estas actividades festivas, que este inicio que se está dando el día de hoy con estas actividades deportivas, sea un puntal de lanza para que todo salga bien en estas dos semanas, concluyendo con nuestro acto académico. Quiero agradecer nuevamente, felicitar por estos 18 años. Realmente el área de ASEP ha demostrado ser un área fuerte, comprometida, unida. Eso es lo que hemos demostrado también a lo largo y ancho de toda nuestra Universidad, con nuestro estamento docente, con nuestro estamento estudiantil, con nuestros administrativos. No solamente en el área urbana, porque ustedes deben saber que tenemos también cuatro unidades desconcentradas en el área rural y todos estamos unidos. Y a través de esa unión, a través de esa conjunción de fuerzas, realmente hemos llegado hasta donde estamos ahora como Universidad Amazónica de Pando. Una institución muy bien posicionada regionalmente y por qué no decirlo, nacional e internacionalmente. Por ello, ASEP también ha mostrado todo aquello. Muchas felicidades. Seguiremos apoyando, por supuesto, toda iniciativa, toda actividad, especialmente académica, que vaya en beneficio de ustedes, queridos estudiantes. Queda oficialmente inaugurado este 18º campeonato de confraternización entre docentes y estudiantes y administrativos del área de ASEP. Que sea en buena hora y que gane los mejores. Felicidades y Dios los bendiga. 18 años se apresta a cumplir el área de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Amazónica de Pando. Estaremos nosotros dando seguimiento a las actividades deportivas, actividades por este aniversario.